Te cumplí lo prometido, llevándote conmigo al mérito de tu altar. Ahí, juntito a Dios, noté lo que pasaba, saben qué diablos pensabas, que se te fue el color. No volteabas para nada, pero se veía en tu cara, como que algo iba a pasar. Y cuando empezaste a hablar, te acordaste de otro hombre, me confundiste de nombre, y comenzaste a llorar. Tal vez pensabas ver, en mi cara la otra cara, el hombre que tú adorabas. Pero qué mala jugada, nunca se me va a olvidar. Tal vez pensabas ver. En mi cara la otra cara, el hombre que tú adorabas. Pero qué mala jugada, nunca se me va a olvidar.